Hey que tal a todos como están aquí Tech con un nuevo video de Fortnite Battle Royale y el día de hoy vamos a ver la ubicación del nuevo medallón para la semana 4 de los retos de Fortnite para el pase de batalla premium. En caso de que este video les sea útil no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos pero vamos a ver como cumplir el reto de esta semana. Para esta ocasión el juego nos pide encontrar la ubicación que se encuentra entre una torre de vehículos, una escultura de roca y un circulo de cetus. Este punto exacto está en la zona pantanosa del mapa que está al sur, muy cerca de Fatal Fields y Lucky Landing. Tendrás que buscar en el pequeño pantano que está más cerca de la casa destruida, justamente aquí. Esta es la ubicación en el mapa. No se olviden de checar los videos de Fortnite a la lista de reproducción a la izquierda o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale y Destiny 2 aquí próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao. Gracias.